Bienvenida a mi cama, la llama es la veterana, si ella tiene mala fama, porque aquí es donde ching, mamá nitra. No hay quien fuera. Corre, 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 te la arranca, voy. Por ti, oh, por lo azul, claro, por lo azul, claro, por lo azul, claro. Y aunque me llevo un calabón, pregunto, pero no. Dentro del teléfono, clic, clic, estoy listado. Sé que me mandan mal, no hay vidas, estoy listado. Me pone a pensar, no me puedo aguantar. Si me lo tengo, lo cual es el tuje, tú se lo mojo. No me siento llorar, no puedo respirar. Tengo que el problema, el corte y se clave, se clave. No seas pendeja y se queje. No hay por otro nivel, pero no puedo tener, no me detener. A toque ronda, pero amando bueno. Cállate lo mío, má. Cállate lo suyo, su pan. Ey, ey. Que tú estás ready ya. Ey, ey. Y yo estoy bien, si ya. Dale, así que vamos. Bienvenida a mi cama. Mi cama. La llama es la veterana. Mi cama. Si ella tiene mala fama. Porque aquí es donde ching, mamá nitra. Bienvenida a mi cama. Mi cama. La llama es la veterana. Mi cama. Si ella tiene mala fama. Porque aquí es donde ching, mamá nitra. Bienvenida a mi cama. Bienvenida a mi cama. Aguanta. Si ella tiene mala fama. Porque aquí es donde ching, mamá nitra. Buu. 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 La cena esta servida con Mangueres. Esto es la broma de discoteca. Death Jam, Gold Star, familia más familia unión ok, el peor error de la onda es subestimar a las personas Menka, Menka el de Calle, Noti, Rippo y el Fahel, Héctor, oye lo mejor de los dos mundos La Isla F por los dos niveles, que quede claro, Alesi, B, Go